Pablo Londra, bienvenido a Creativo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Roby? ¿Todo bien? Bien, bien, carnal. Bienvenido primero que nada, un gustazo. ¿Qué dices? ¿Qué tal te trata la Ciudad de México? Bien, hermoso. La verdad, ayer vine, me quedé como dos o tres horas en el aeropuerto sacándome fotos, no podía salir, no podía salir. Y bueno, dije, pasó muchos años que yo tenía, creo que en 2020, tenía unos shows acá y no se pudieron hacer por pandemia. Y entonces volver fue como, bueno, para disfrútalo. ¿Tenías desde 2020 sin estar acá? Sí. Ok. ¿Y de dónde volaste? Vine de Miami. ¿De Miami? Sí, estaba haciendo música ahí con unos amigos, estaba con Vicente, Nice, otros productores también, y metiéndole. ¿Y de dónde vives tú ahorita actualmente? Eres de Córdoba, ¿no? Claro. ¿Pero de dónde vives? ¿Conocés Córdoba? Ajá. No, no conozco, no conozco ni Argentina. Es como en el centro de Argentina. Ok. Mucho calor, hay mucho incendio en este momento allá. Así que nada, les mando fuerza a todo y bueno, es. ¿Pero vives ahí? Sí. Ah, ok, vives en Córdoba. Y me imagino que ahorita estás en chinga. ¿Vas mucho a Miami? O sea, en Miami se mueve mucho la industria en este momento. Y sí, es como un punto de encuentro, ¿no? Ya. ¿Y siempre ha sido así o hay como distintos hubs a los que vas? Porque sé que también estuviste un tiempo en Colombia, obviamente en Argentina, en Miami. ¿Hoy en día en dónde te mueves principalmente? Y casi siempre en Argentina, pero a veces como estoy tantas veces yo ahí trayendo a la gente, a veces yo me voy. Ya. Y pero casi siempre Argentina o Miami, esos dos lugares. ¿Y cómo es el proceso de escoger el lugar? O sea, se trabaja con productores, a ti te interesa colaborar con alguien, y entonces vas al estudio del productor, y tú llegas con ideas, o él te manda un beat o una melodía, o cómo nace todo eso. Y casi siempre es muy improvisado, viste, es encontrarte con alguien y, bueno, ¿cómo trabajas vos? ¿Cómo trabajo yo? Mira, yo trabajo así, tengo esta idea, mira, yo soy más de tomarme mi tiempo, improvisar, sentirla. Todo depende hasta que te armas un equipo, un set de jugadores, como ponerle jugadores de... De un titular. Claro. Ya. Que vos sabes cómo trabaja este, cómo trabaja este, cómo trabaja este, qué está haciendo este, entonces nos juntemos acá, porque acá le queda más cómodo a todo, y ahí todo funciona muy bien. ¿Y te vas a grabar como distintas temporadas en distintas ciudades, o cómo le haces? O sea, me imagino que grabas en Miami, es una especie de vibra, es una especie de estilo, y luego dices, ya, suficiente de esto, vamos a otra ciudad, y encuentras como otro estilo, y luego vas así de ida y vuelta para que tampoco te cicles, ¿no? Sí, sí. Yo la verdad, eso me doy cuenta igual por la gente que está en mi entorno. Ya. No por mí, porque si fuese por mí, yo vivo encerrado, jugándole Play, no salgo, estoy en mi mood. ¿Qué juegas ahorita en Play? Juego mucho Black Meat Wukong. Ok, no conozco eso. ¿Cómo se escribe eso? No, bro, míralo ya. Black Meat. ¿Meat así? No, meat con... ¿Con carne? No, con I. Ah, ¿meat? No, la otra I. ¿A la Y? Esa. A la madre, Black Meat, así lo vas a buscar, a ver si sale. Esto, no mames. Ah, sí lo he visto anunciado. Hermano, tiene mucho, mucho hype. ¿Y ese juego dónde salió? Salió hace poquísimo, hace, ponele que dos meses. Salió en PC, PC 5. Y está bueno. Pero, pero, ese juego, ahorita empecé yo a jugar, me clavé yo mucho, no sé si jugaste los de, los Souls, el Elden Ring y el Dark Souls, todo eso. Es esa onda, es esa onda, pero más easy. Ya, me clavé yo en esos, me aventé el primero de Dark Souls porque viajé mucho y en Switch lo, lo, lo tenía, entonces me lo aventé. Y ahora bajé el Elden Ring y estoy picado con eso, pero este también lo había visto y sí me ha llamado la atención. ¿Lo recomiendas entonces? Tremendo. El Elden Ring también es tremendo. ¿También lo jugaste? Sí. ¿Y qué, en línea o juegas la partida? Las dos. Ya, yo no juego en línea, como que no me animo. Me costó mucho, me costó mucho poder sincronizar con otra, hay que hacer muchos pasos, pero está bueno. Sí, está bueno. Muy bueno. Entonces, si no fuera por eso, estarías tú metido en el mundo, es que qué buenos son los videojuegos, no es una forma de arte infravalorada. O sea, mal, la verdad que sí, la verdad que sí. Y luego, o sea, ¿cómo es tu proceso, por ejemplo, de tener ideas, de escribir? O sea, llegas tú con una libreta, tienes notas de voz, apuntes, ¿cómo es ese proceso de tener tus propias ideas para después escribir? Tengo una libreta, tengo unas notas en mi celular en donde digo temáticas, donde me gustaría hablar de esto, me gustaría hablar de esto, y bueno, cuando me encuentro con alguien, con un productor, con alguien que compone, le digo, che, ¿en qué mood estamos? Primero es esa, notar en qué mood estamos. Obvio que siempre el mood es querer hacer algo fantástico, pero hay veces que, no sé, hay veces que no es eso, sino expresarse, contar una historia, sobre qué, y ahí se pone interesante. Sí. Cuando la meta no es la reproducción, sino el contar una historia, eso me gusta más. Sí, y noto ese estilo tuyo porque eres un güey muy experimental, o sea, me aventé tus dos discos hoy en la mañana completos, y tienes una variedad de géneros, tienes una canción con Travis Barker, que es como pop-punk, yo soy muy fan de Blink, tienes con Ed Sheeran, o sea, tienes una variedad de géneros musicales, me imagino que a eso te refieres con en qué mood estás, ¿no? Sí, 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 saber si quieres ir a la fija, experimentar con algo, si tienes una canción que te está sonando en tu mente y quieres hacer algo así, está bueno. Y también dependes mucho de la improvisación, digo, obviamente por tu background, que empezaste en el freestyle, estuviste en el quinto escalón, pero hoy en día dependes mucho también de ese elemento de improvisación, ¿te gusta? Sí, sí. Porque desde que me dijiste, escribo nada más temáticas, ya me estás dando a entender que son como temas que quieres abordar, pero no necesariamente tienes la idea ya desmenuzada, sino hasta el estudio y llegas a ese punto. Claro. Hasta el estudio y llegas a ese punto. O sea, ¿qué punto? O sea, el punto ya de tener la letra, ya de tenerlo bien aterrizado. Raras veces, raras veces voy con la letra. O sea, eso es muy raro. Lo normal es ir y dejarse llevar un poco y ahí sentir la onda e improvisar un poco. Pero a ver, ¿qué es? ¿Te echas tu propio mate, un porrito? O sea, ¿con qué llegas a ese mood? Me echo mi mate, a veces tomo un trago, escucho la pista, tengo que escuchar la pista varias veces, varias veces, varias veces, hasta ir agarrando confianza. O sea, siempre uno cuando escucha la pista, qué sé yo, prueba, ah, sí, después prueba más, empieza a probar más loco y qué sé yo, se va soltando. Y hasta que eventualmente, o sea, escribes grabando. Sí. Y te dices, esa toma me gustó, vamos a congelar esa toma que no se nos olvide y ya vas construyendo a partir de eso. Sí. Y con todos los productores, ¿te funciona trabajar de esa manera o en qué tanto influye, por ejemplo, el estilo del productor? Y sí, influye un montón. Va, para personas como yo que son, qué sé yo, yo soy mucho de estar mirando mi entorno, el equipo. Y si yo veo que el productor es más, no sé, no está cómodo, le voy a preguntar, che, ¿cómo laburás vos? ¿Te gusta primero que escribamos todos o, me entendés? ¿O sos más organizado de esta forma, está apurado o no te importa que improvisemos los dos? A veces yo le digo a cualquiera, che, tirate un verso. No, pero si yo no rapeo, pero tirate un verso. ¿El productor? Sí. A ver si tiene un flow, una melodía, algo. ¿Y ha funcionado eso? Sí. ¿Cómo en cuál, por ejemplo? Un montón, un montón, a ver, no me acuerdo, pero no un montón. Y a ver, vamos a hablar de esta que me interesa, la de Travis Barker, esa cómo se dio. Esa se dio, estábamos haciendo un campamento en Buenos Aires, una casa de campo hermosa, estaba todo muy chill, muy chill, muy chill, y yo siempre cuando me relajo ya, siempre escucho, siempre escuché un poco de punk, más el punk, ese pop, no sé, Green Day, Blin, y en un momento dije, che, estaría para que hagamos un tema así. Y bueno, me dejé llevar, salió, salió, el coro estaba pegadizo, Fede Binder, que era el productor que la hizo, dijo, che, para mí podemos llegar hasta Travis. Y digo, boludo, hacé lo que quieras, y llegamos a esa de qué, me muero. Y sí, se dio, se dio, le gustó la canción, él quiso hacer la versión de su batería, tremendo. Él graba en su estudio, tiene, tiene, primamente el último disco que sacaron los de Blink, hicieron como una entrevista en el estudio, que creo que era el estudio de Travis, y él ya tenía todo montado. Uno todo blanco, así. Sí. Sí. Qué cabrón, artistas de ese nivel que acaban montando como un sistema en donde no salen, ¿no? De su propio, como por ejemplo Snoop Dogg, Snoop Dogg también tiene como su propia mansión, en donde ahí se graba todo. Chao. Y hasta tiene él su propio doble, que yo no sabía, pero tiene él su propio doble que aparece en videos. No. Yo no sabía que existía ese pedo, pero luego vino aquí el alemán y me dijo que él grabó un video con él, y que en muchas tomas salía el doble, que le hacían Snoop Dogg. Qué cabrón, boludo. Sí, qué cabrón. Ey. Y entonces llegó a Travis y dijo, le dio el visto bueno. Sí. Y que te manda él su... La versión, la escucho y digo, no, no puedo creerlo, me dijo, cáete, vamos a hacer el video acá. Y el estudio es increíble, tiene como una colección de bicicletas. ¿Te fuiste allá al estudio? Sí. Ah, ¿fuiste a grabarlo en su estudio? Sí. Ok. Re lindo. No mames. Muy bueno. ¿En dónde es California o en dónde? Los Ángeles. En Los Ángeles. Y no hay un factor de intimidación del starstruck, que le llaman en inglés, de estar en un lugar así, o sea, ¿te ha pasado? ¿Cómo? O sea, de intimidarte por decir, no mames que la estoy reventando en California, qué pedo. Sí, 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 paso. Pero bueno. ¿Cómo fue para ti lidiar con eso? Porque empiezas tú en el 2017, tu primer single es el de Relax, ¿no? Sí. Y luego en el 2018 te vuelves el artista más escuchado en Spotify en Argentina, o sea, en uno o dos años después de lanzar. ¿Cómo se vive eso? Y fue muy loco. La verdad que nunca lo dimensioné para mí. Nunca lo dimensioné. Mi objetivo era hacer música y creo que eso es lo que la gente vio y por eso me siguió hasta el día de hoy. Porque, no sé, o sea, puedo mejorar el sonido, puedo buscar otros géneros, pero qué sé yo, creo que saben lo que soy yo y yo no sé, no me doy cuenta a veces de esas cosas, ¿me entiendes? De ser escuchado, de no ser escuchado. A mí me gusta hacer música. ¿Desde el día uno? Claro. Esta historia, o sea, la canción Relax, el primer sencillo, ¿cuál es su historia? O sea, ¿de dónde empieza? Venías saliendo de la etapa en freestyle, ¿cómo llevaste sencillo? Oh, fue muy loco. Estaba terminando el colegio, me pintó escribir, era algo que a mí no me gustaba escribir. A mí me gustaba solo improvisar, algo muy, ¿cómo te pido? Muy momentáneo. No me gustaba sentarme, pensar, era como muy, muy, tenía poca paciencia. Y entonces mi hermana más grande, Mayra Selama, me dice, che, ¿y por qué no escribís? Le digo, no, no, porque eso no existe acá. Acá ser rapero es improvisar. No, pero no, no, acá no se puede vivir de rap. Todos los raperos que hay en Argentina son como muy, muy under, estuvo muy under. Y me dice, bueno, mirá esta película, y era 8 millas. Y ahí, como el chabón escribía y a la vez ahí haciendo lo que le gustaba, ahí agarré impulso y empecé, empecé, empecé. Y un día me sentía muy bien, no sé, muy bien, estaba muy agradecido. Me sentía muy feliz y escribí eso, de relax, de sentirse bien, de estar confiado, valorar la familia, los amigos, lo simple, lo real. ¿Y la fuiste a grabar a un estudio? Sí. ¿Con quién o qué? Me acuerdo con Biblio Nahual, se llama el productor, un capo, el chabón. Me acuerdo que en 2014 o 15 yo voy a una competencia que lo organiza y el premio era que cuando quieras vos tenías una grabación. Ok. Entonces yo me acordé y le decía, che, algún día voy a ir, algún día voy a ir, pero no me animaba. O escribí algo que no me gustaba. Y esa dije, wow. Qué cabrón que, primero que nada, la influencia que ha tenido esta película de 8 Mile en el freestyle latinoamericano. O sea, si bien Eminem definitivamente es uno de los raperos más grandes de la historia, esta película y lo que hizo por el freestyle tanto en Argentina como en México, que con todos los freestylers que me ha tocado platicar citan esa película como es que esa película ya la vi en algún momento y dije, ¿se podría llegar a hacer esto? Eso en primer lugar me llama mucho la atención y segundo, también el freestyle en Argentina, aparte de que ha producido muy buenos exponentes, han sabido brincar muy cabrón a la industria de la música. Y me llama mucho la atención como la estructura de estas competencias, que los premios son una sesión de grabación en un estudio, quizá ayudó mucho a que eso se diera, ¿no? Porque hay grandes exponentes que pasaron por el freestyle y hoy en día se dedican full time a la música, que es difícil hacerlo. O sea, fuera de Argentina, en países como México, incluso en España, no hay muchos ejemplos que hayan podido transicionar muy bien, pero en Argentina puntualmente sí se han dado varios casos. ¿Por qué crees que en Argentina sí han podido dar ese salto a convertirse en estrellas mundiales? Creo que es un ciclo de ir y volver, porque siempre en la movida había gente más grande que conocía el espacio, tenía recursos, micrófonos, entonces sabía que un buen premio era una canción. Volvieron un poquito, volvieron, se dieron cuenta que la juventud estaba rapeando de otra manera, ya escuchando otro sonido, la usa con otro flow. Entonces, la juventud siempre traía algo nuevo, pero los old school también tenían lo suyo, su experiencia, su saber, su recurso. Y creo que en eso de la competencia se conectó todo eso. Para mí la juventud, yo te soy sincero, hermano, yo iba a la plaza y yo decía, ¿algún momento alguien en todo esto se va a hacer millonario? Porque, ¿cómo puede ser que un chabón por Facebook diga, viernes a las 5 de la tarde los quiero todos acá, que hacemos una compa y caigan 300 personas? O sea, algo va a pasar, en algún momento algo va a pasar y pasó. Para mí fue eso, constancia de los organizadores. Los organizadores eran gente que, no eran vagos, boludo, eran gente que organizaban, estudiaban, decían, vamos, a ver a toda la gente que viene acá, ¿qué horario le queda bien? ¿Qué día le queda bien? Listo, viernes a las 5 de la tarde, viernes a las 5 de la tarde en el centro de la ciudad. Anotar, todo, todo, quedarse hasta las 12 de la noche, 2 de la mañana, hasta donde dé la compa. Y para mí los organizadores son esos héroes que nadie conoce. Y no tenían problemas con, por ejemplo, policía porque había demasiada gente. O sea, ¿cómo? Porque era improvisado en ese sentido la organización. Era por un mensaje de Facebook y de repente caía la gente y se empezó a volver una escena, ¿no? ¿Te tocó que a lo mejor de repente la policía interrumpía batallas o cómo era eso? Sí, bueno. Sí, o pasaba un robo justo y toda la gente le iba corriendo a uno, así, sí. Y bueno, era después volver a ordenarse, decir, eh, gente, ya pasó, ya está, sigamos, quieto, vamos a terminarle esto, terminemos esto. Los organizadores siempre tenían una sutileza para hacer que todo ese quilombo se fluyera. La competencia independiente más famosa sería el quinto escalón. Sí. Para la gente que no conoce, que no sabe qué es el quinto escalón, ¿cómo lo describirías? Y lo describiría como... Literalmente en el quinto escalón. Sí, era una plaza, ¿sí? Yo fui una vez nomás, fui una vez nomás y... Por eso te digo, yo soy de Córdoba, eso era en Buenos Aires, pero era tremendo. Si en todas las otras competencias iban 300 personas, iban 3.000. Era todo elevado. Él era la capital del país, era todo muy elevado al... El cuadro, gule, quíntople, suplele, tepe. Era muy elevado. Y ahí, tu batalla esta que hizo viral con Duki, ¿fue en el quinto escalón o fue en otra competencia? ¿Ese fue en la única vez que fuiste? Sí, la que se hizo viral, sí. ¿Ese qué año fue? Eso fue... ¿Fue antes de tu primer sencillo o ya había salido? No, ya había salido. De 2017 salió Relax. Eso fue 2017, 18. ¿Y ese primer sencillo pegó fuerte en un principio? Sí. ¿Al principio, principio no? Ya. Yo creo que me estaba haciendo más conocido por algunas batallas y me tiraban la rima esa de decir, ah, este es el de Relax, qué sé yo. Me lo usaban como recurso. Y después, yo me acuerdo que... Porque ser popular en esa escena es un conte, te sales de Londres o por qué. Claro. Sí, ¿no? O sea, sí. Sí, es como un recurso para castigarte ahí. Sí, sí, sí. Y sí, te estás haciendo popular, te estás entregando al negocio, ya no lo haces por pasión, sino porque quieres ganar dinero. Ah, bueno. Hipocresía pura. Hipocresía pura. O sea, 100%. O sea, sí, sí, sí. Eso es como regla de freestyle en general. Como que siempre al exitoso ya la... Pues que también te pones un target en la espalda, ¿no? O sea, ya te vuelves alguien a quien le quieres ganar porque sabes que la victoria sobre él representa algo, ¿no? Eso también lo volvía más difícil para ti. Y sí. No es lo mismo llegar anónimo a llegar ya con una presencia. Claro, con una libreta donde sabes qué te puede decir. ¿Y te gustaba el formato de atacar a otros raperos? Porque tu estilo no es tan agresivo en cuestión de musicalmente hablando, ¿no? En tus batallas, ¿cómo era tu estilo? ¿Cómo es tu estilo? La verdad, mi estilo era más una batalla, por así decirlo, no sé, filosófica. El que se contradecía más para mí era el que menos estaba alineado. Obviamente que para mí es simple. El que fluye mejor, fluye mejor. Ahora, esa escuela, esa rama de contar más los pushlines, no, porque el pushline este fue un pushline, no sé, es muy matemático. Esto es más sentirlo y obvio también que tiene su matemática, pero yo era más así, más de sentimiento, de sentirme bien y de fluir bien. No me gustaba tanto el de saber algo de él y decirle, no, porque a vos te metieron preso, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver eso? Demostrando que vos sabés rápido mejor. Para mí tenía que hablar sobre vos y si sale bien, sale bien. Sí, se ha hecho como muy deporte, ¿no? El freestyle en cuestión de las puntuaciones, que también quizá es la única manera de hacer que el deporte o la disciplina escale, pero también sí entiendo que se pierde esa parte más genuina, espontánea, de tampoco llegar con estas preparadas, con estas investigaciones previas para ya saber a qué tirar, ¿no? Y sí. ¿Extrañas esa etapa? La verdad, la verdad, si te soy sincero, no tanto. Ok. Yo lo vivía fuerte, o sea, para mí era ir a la guerra, yo no quería perder, era un estrés. Yo me acuerdo, o sea, estaba lindo igual, era muy lindo, pero yo me acuerdo que me bajaba del colectivo y era esa sensación en la panza de, tengo miedo. Sí, con la canción esta, la Eminem. Sí, tener miedo, tener miedo. Y encima tu compa al lado, che, estamos relajados, ¿no? Sí, estamos relajados, pero vos por adentro sabes que estás. Sí. Sí. Estaba hermoso, estaba hermoso. También el costo social de perder una batalla de freestyle es durísimo. Y sí. No me lo puedo imaginar, o sea, es perder y literalmente sales humillado porque te acaban tirando, tú tiras, no es suficiente, y luego aparte está todo en los que gritan, no sé. No. Es durísimo. La verdad, a la generación nueva le dirían que no le teman a perder. No le teman a perder, boludo. Yo perdí miles de veces, gané muy pocas, y para mí es así. Entre menos te duelan esas caídas, más rápido vas a aprender a volar. ¿Y cómo llegas a ese punto en donde te invitan a competir a estas competencias? O sea, antes que hayas en la escuela, o sea, ¿cómo te empiezas a ser un hombre? La verdad que sí. En la escuela es buscar tu amigo, tu segunda, tu segunda pierna. Una vez que ya tenés un grupo de amigos, vos tenés muchas ganas, en Facebook, yo busqué mucho en Facebook, en Facebook me salieron un montón de competencias, grupos de Facebook. Ahora en Instagram está lleno. La verdad que ahora está mucho más fácil. Pero antes era difícil, era difícil dar con la gente, dar con el horario. Ahora ya está. Y la verdad que la gente, no sé cómo será hoy en día, muy ahora actual, pero en ese tiempo, para que todo fluya, la gente era muy amable. Sí. Era muy amable, era muy, muy bien. Te animaste muy bien. Vení. Nosotros nos juntamos todos los viernes. Vení. Entonces era como que, wey, somos panas nuevos, me voy a caer. Estaba bueno. O sea, te permitían muy fácil entrar. Sí. No te ponían más nervios de los que ya tenías. No, no. Y empiezas a ganar batallas localmente. O sea, ¿cómo te empiezas a hacer una reputación tú? Eso. Ganando batallas. O capaz perdiendo, pero yendo, 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 yendo. ¿Te acuerdas tu primera batalla decisiva que dijiste, si gano es, que pensaste, si gano esta, puedo llevar a otro nivel? Y fue la primera. La primera. La primera que fui era afuera de un local de ropa de skate. Todo se veía muy lindo así, pero era con micrófono. Y yo no estaba acostumbrado a un micrófono. Yo tenía 13 años. ¿Tres años? Sí. Entonces dije, no, hermano, dale, me dice un amigo Joaco. Me dice, dale, dale. Bueno, de una. Y yo iba con el, voy a primera ronda y si pierdo, pierdo. Y pasé la primera. Entonces ahí dije, no, ¿cómo puede ser, bro? La primera vez que agarro un micrófono gané, nada, y me sentí a la verga. Ya está. Y después, en segunda, sí, me aplicaron de una. Ah, ¿te perdiste? Sí, vino una picante. ¿Y cuántos años tenía el que te eliminó? Era más grande. Creo que tenía unos 20 años. Ah, ok. Sí, era un vieja de escuela. ¿Tú eras el más pequeño de la...? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Creo que sí. En ese momento sí. Entonces te eliminan en segunda ronda. Sí. Pero te animaste porque ganaste una batalla con micrófono por primera vez. O sea, todas las demás eras sin micrófono, acapella, gritando. Sí, en rondita, en amigo. ¿Y cambia mucho el tener micrófono o no? Sí. ¿Por qué? Porque escuchas tu voz distinta. Ya. Tenés más... Sentís como una responsabilidad más grande a ver qué vas a decir. Yo sentía eso. Porque, no sé, yo antes rapeaba muy mal. Imagínate a los 13 años. Sí, porque tu mamá, porque tu mamá. Todo era tu mamá. ¿Entendés lo básico? Y ahí cos. Me intimidó un poco, pero bueno. Lo bueno es que perdí y la gente al toque... Ey, muy bien, chamaquito. Te animaste, loco. Vení de vuelta y yo... Qué chingán. Sí, y eran todos chabones que rapeaban. Tremendo. Entonces ahí te sentís parte. Te hacen sentir parte. ¿Y el concurso que ganaste para grabar la de Relax, cuál fue? Ese fue... Se llamaba Duendis. Era en una cafetería por la Núñez. Se llamaba una calle de Córdoba. Una cafetería que antes se llamaba Duendis. Ahora le cambiaron de nombre y todo. Pero estaba muy bueno. ¿Y cuántas batallas te echaste? Ahí empezaba con preliminares, octavos, cuartos, semifinales, cinco. Cinco batallas. Cinco. O sea, ahí ya gané. De ahí me gané esa. La de tener un tema. ¿Y el tema lo tenías ahí preparado? O sea, ya estabas escribiendo y maqueteabas en una computadora, en un laptop, en un estudio. O cuando te dan ese tema dijiste, ok, voy a empezar a escribir. Claro. Ahí fue. O sea, no tenías tú una canción. No, no. Pero tu idea cuando te empezaste a dedicar al freestyle era eventualmente dedicarte a la música o perseguir una carrera en freestyle. Perseguir una carrera en freestyle. Ah, ok. Ibas full en freestyle. Sí, sí. Es que era 8 Mile. Sí, sí. Sí, sí. Full rapear y ganar y ver qué pasa. ¿Y qué te hizo cambiar esa carrera? La película. La película. O sea, pero la película te hizo cambiar a dedicarte a la música o a dedicarte al freestyle. A la música. Ah, la música. Pero la película de Edmund no termina así o sí. O sea, termina que el vato gana la batalla porque empieza a usar todos los insultos que él tenía preparado. Una gran escena. Tremendo. Pero no hace su carrera musical. No, pero viste que en el Bondi, en el colectivo, él iba a escribir. Ah, ya. Era su sueño. Ya. Era su sueño. Y entonces ahí como que me abrió un poco la cabeza. ¿Por qué la gente piensa que tiene que tener solo un sueño? Ya. ¿Podemos tener dos, tres, cuatro, lo que vos aguantes? Esa es la bocha. Y cuando ya tienes la canción publicada, ¿la subes a YouTube, a Spotify? ¿A dónde subes esa canción y cómo se da tus primeros shows? O sea, en donde por primera vez interpretas la canción, ¿cómo es eso? Me acuerdo cuando yo tenía un amigo en Córdoba que era de Catamarca y estaba estudiando en Córdoba y dice, yo quiero armar mi competencia. Tengo la pasta, tengo los recursos, sé dónde, lo voy a armar. Voy a traer a, no sé, en ese momento rapeaba a Echo, Duki, rapeaba a Middle, no sé, un montón de raperos, tremendo. Y me acuerdo que me dice a mí, y a vos te voy a llevar, Pablo. Tremendo y listo. Y lo arma en Catamarca, hace una competencia. Y me dice, y cuando me paga el pasaje y todo, y me dice, che, yo quiero que rapees, que compitas, pero también que cantes tu canción. Uy, digo, sabía de mi canción, ya está. Y canté mi canción en el escenario, puse la pista en un pendrive. Y nada, está muy lindo, está muy lindo, porque vos te subí al escenario sabiendo lo que querés decir, queriendo conectar con la gente y no queriendo machacar a alguien, ¿me entiendes? Que ese era como un poco más fuerte. Pero bueno, en esa competencia la gané y canté mi canción. Ah, ganaste. Aparte fuiste a batallar, ganaste y cantaste tu canción. Tremendo. Ah, me sentía soñado, ¿no? Hermoso, bro. Hermoso, hermoso. ¿Y traías tu canción en un USB y la conectaste a mi laptop? ¿Así era? Sí, sí. Qué cabrón. Tremendo. Vera se llama mi amigo, Agustín Vera. ¿Y te pusiste nervioso o no? Sí, un montón. ¿Sí? Sí, sí, mucho. ¿La practicaste antes? Sí. Bastante. Mucho espejo, mucho espejo, mirarse al espejo. Sí. ¿Y tu segundo sencillo cuándo lo sacas? Mi segundo sencillo fue ahí nomás, ponerle que a los dos meses, creo. Y era confiado y tranquilo. Ok. Tremendo. Esa fue tremenda. Esa me acuerdo, mi mamá es muy creyente y dice una vez, no sé qué hice, pero un pastor dijo que frente a cualquier problema, si estamos con Dios, confiado y tranquilo. Y a mí sí me quedo, confio y tranquilo. Y le dije, ya está, esta frase está buenísima, y la hice. Esas frases acaban volviéndose como puertas, ¿no? Que no. Abres esa puerta y te llevas a un... A un mundo. Un nuevo camino, un nuevo, sí, un mundo, ¿no? Y se te quedó grabada esa frase. Ajá. Aparte, como la dijo tu mamá. Sí. Sí, esa también la vuelve más especial, ¿no? Tremendo. Y esa, ¿cómo le fue? Hermoso, hermoso. Fue como mucho, verme mucho más relajado, flexiando, fuerte, con ego. Estuvo bueno. ¿Y ahí empiezas a encontrar tu estilo en la música? Eh, sí. ¿Ahí empiezas a armar ya, o sea, empiezas a agarrar momentum y vas sacando sencillos seguidos? Y sí. Ahí fue como, ¿y cuándo viene la tercera? Y así, y así, y así. Y bueno, y me dejé llevar. ¿En ese entonces tú estabas, o sea, tú tenías otro trabajo aparte de la música? Estudiaba. Ah, estudiaba. Estabas estudiando leyes, ¿verdad? Sí. ¿Dejas la escuela? Yo me acuerdo que iba, oí en el patio, me dijo, eh, vos soy el... Así que sí. Y yo con camisita, corbata, ahí, tipo, ¿me entendés? Nada que ver con el rap en ese lugar. Y me acuerdo que me saludaban, bolas, violas. ¿Qué cabrón? Muy bueno. Como que al rapero latinoamericano de esta última época le toca mucho esa etapa rara en donde... Obviamente a los que lo acaban haciendo y acaban construyendo una carrera, pero en donde el éxito está ahí, pero todavía no se traduce en un cambio de estilo de vida, ¿no? O sea, estabas estudiando, estaban pasando cosas con tu carrera, en internet había muy buenos números, pero se tarda un rato en que eso se empiece a materializar y tú mismo te la creas, empiezas a tener un equipo de trabajo y también empiezas tú a ganar dinero, ¿no? Como que hay un momento incómodo en la etapa de esas carreras emergentes hoy en día, ¿no? Sí, ¿no? Es que creo... Hace poco vi una foto en Instagram que decía cómo tiene que ser la psicología en el deporte para deportistas. Y había como una foto de un chabón queriendo hacer un saque de tenis y con la mirada en otro lugar donde estaba una copa y otro haciendo el saque de tenis mirando la pelota. Y dicen, boludo, bueno, podés estar haciendo las cosas pensando en el éxito. Todo bien, todos queremos el éxito, pero tenés que estar comprometido, conectado con el presente porque si no, no te va a salir bien. Sí, claro. Y entonces uno está tan metido en el presente de decir, bueno, yo no sé, yo no me iba a limitar a decir, soy rapero, no puedo estudiar, solo tengo que hacer rap. Yo puedo hacer lo que quiero, ¿no? A mí me gustaba el derecho, yo estudiaba, me gustaba rimar, yo rimaba, me gustaba escribir, escribía. La verdad, tener varios sueños también me daba seguridad porque a veces, no sé, no me iba bien en una batalla, pero me iba bien en una materia. No me iba bien en una materia, pero me iba bien en una batalla. Entonces era como que todo se retroalimenta. Hay que tener una mentalidad también de mirar lo positivo y seguir para adelante, pero es así. También en una carrera creativa y especialmente en una de músico, cualquier experiencia que vivas, cualquier aprendizaje que tengas, eventualmente acaba saliendo en tu propio arte, ¿no? O sea, es esta idea de, es una idea muy escatológica, pero es no con todo lo que cagas, pero con todo lo que comes. Claro. Las experiencias que tú vivas, eventualmente las vas a acabar cagando de alguna manera, ¿no? Que salen en tus propios proyectos musicales. Entonces eso también te inspira a vivir experiencias interesantes. A mí me pasa con el podcast que a veces hago cosas porque digo, pues quiero contarlo, o sea, quiero contar que hice eso y te obligas a ti mismo a salir de tu zona de confort. En el mundo de la música, pues si te dotas a ti mismo de experiencias interesantes, a la hora de que te sientes a improvisar o escribir, van a salir ahí, ¿no? Esas experiencias. Y sí. Y sí. Y sí. También esta percepción que tienes de tu carrera, que me la mencionaste en un principio, de no enfocarte mucho en los números, de enfocarte también en hacer música, ¿ese aprendizaje te llegó en algún momento específico de tu carrera? ¿O es algo que traías desde un principio? Porque me llama la atención porque generalmente es un tipo de diálogo que tienen artistas que ya tienen, que ya están, no sé, tienen muchos años de carrera y tú lo tienes, tienes que 26 años. Sí. 26 años, el hecho de plantearte tu éxito en esta manera, de decir, pues no todo es números y éxitos, sino que también quiero hacer cosas que a mí me gusten, ¿de dónde sale ese aprendizaje o siempre lo traías? Siempre lo traías. Como te digo, era que yo, mi hermana me decía, ¿por qué no escribías? Y yo le decía, hermana Mayra, el rapero acá no gana, no vive del rap. Es muy, muy, debe ser un 1% capaz. O sea, acá se vive capaz, capaz de las batallas, capaz, pero yo por dentro no era que decía, tengo que hacer esto, tengo que ir por esto. Yo lo hacía más por mí, era por mí, me gustaba a mí. Me gustaba ver la gente cuando me miraba a mí, yo haciéndolo, nada más. O sea, está bueno elevar las expectativas a veces, pero hay veces que eso también te frena. Si tu expectativa es muy alta, ¿por dónde comenzás? Claro. Y en esa época, 2018, que fue cuando tienes ese boom, ¿qué otros raperos argentinos también tuvieron ese boom? O sea, porque fue toda esa generación de Duki, tú, Trueno, Nicky Nicole, o sea, ¿todos ellos fueron por esa misma etapa? Sí, sí. Ese 2018, 2019, o sea, por ahí. 2017, no, 2017 no, habrá sido en 2018, 2019, 2017 éramos pocos. También por eso era el éxito también. Había, o sea, había muchos traperos, muchos raperos, pero que se den a conocer, que tengan los números que se nos dio a mí, no, no había mucho. Y por qué, o sea, por qué crees que pasó eso en Argentina, o sea, que esa escena, como, como, o sea, porque tuvo una proyección internacional, que fue lo cabrón, porque entiendo que en Argentina se sentía que iba a pasar algo. Tenías estos eventos que se llenaban y había como una expectativa de que tiene que salir algo, ¿no? Pero lo interesante también fue que protagonizaron a nivel mundial, o sea, lo cual es algo bien chingón porque empezó a poner música en español como top. Y creo que cambió la música porque en día ya hay mucha música en español, tanto de Puerto Rico, incluso de México, en el top mundial. Pero, o sea, sí, tío, sé que es difícil explicarlo, pero si tú pudieras darte una idea de qué fue lo que pasó, ¿por qué crees que pasó? Para mí, para mí era el flow, el flow que venía ya desde, si vos te ponés a pensar, Yacho, cuando tiraba beat, en el quinto escalón, era todo para rapear en doble tempo. Todo era rapear en doble tempo, taratataratata, taratataratata, taratata, y las batallas antiguas, no, no se rapeaba esa velocidad, era más lento. Mucho más tranquilo, mucho más, acá ya había un trap que venía, pero ya desde la pista que tiraba el beatboxer, desde la gente que estaba manija, era todo más acelerado. Para mí el flow que venía de la plaza ya era muy comercial. Y creo que a mí se me dio también por la temática, yo vine con una temática nueva a la música. Para mí eso vine con esa temática de, yo no te voy a hablar de disparo, de droga, yo te voy a hablar de, yo me siento mejor y me siento un capo por mi familia, por mis amigos, por valores, y eso estaba bueno. Para mí es ser más hombre. Sí, 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 creo que la temática que aportaste en estos primeros temas y en lo que eventualmente se acabó convirtiendo en tu primer disco, Home Run, fue como un diferenciador, ¿no? O sea, fue un estilo fresco, un estilo que quizás salía desde que esté más malandreo. Sí. Y acabó también llegando a más gente por lo mismo, ¿no? Mal, mal, mal. Para mí era necesario. No sé, no sé por qué, viene de familia capaz, pero tenía esa responsabilidad de, a mí no me gustaba decir malas palabras en canciones, no me gustaba esa violencia, ¿viste? Y está bueno porque ese sentimiento de responsabilidad a la vez te eleva a hacer algo fuera de lo normal. Sí. Y a mí me gustó, a mí me gustó. Sí, también hace, ahora que te conozco, pues también hace mucho sentido con tu personalidad. Tienes como una, desde que, o sea, como que tienes que generar una buena vibra, ¿no? Y eso se traduce y se entiende de una mejor manera en la música, carnal. Este, el, 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 como, por ejemplo, para una persona que tiene una personalidad como la tuya, que eres un tipo creativo, eres un tipo que depende mucho de su improvisación, este, ¿cómo le haces para enfocarte en los momentos en donde te tienes que enfocar? Porque quizá hay, hay gente muy creativa, pero que se queda en esta, este momento de estar muy disperso y no se enfoca a hacer las cosas que quiere hacer. ¿Cómo le haces tú para entrar en esa visión de túnel y sacar las canciones que sacaste y eventualmente sacar los discos que sacaste? O sea, ¿cómo no te quedas en ese mundo de las ideas? Y capaz está feo lo que digo, pero miro para atrás, miro para atrás, veo al changuito pequeño que soñaba con estas oportunidades, que siempre que había un micrófono se intimidaba, que siempre que escuchaba un ritmo se alteraba. Entonces uno no tiene que perder eso, lo simple que le genera a uno. O sea, yo sé que la mente capaz de ahora de los artistas está pensando en el video caro, en un auto, no sé, no sé, no sé qué pensarán, pero tienen que pensar más en qué es lo lindo que te hace sentir a vos, qué simples cosas te encienden. Y a mí eso me sirve un montón, valorar cada oportunidad, cada pista que me ponen, ver qué puedo robar de ahí, qué me sirve, ver el mood de la gente que me rodea. Por algo él tiene que estar acá conmigo en este momento que estamos haciendo, por algo él me está mirando, es eso, tener hambre también, tener hambre. El equipo de trabajo, ¿cómo lo empiezas a formar? O sea, empiezas a conectar y contactar con distintas personas, distintos productores, o sea, ¿cómo se empieza a formar un equipo? ¿Y cómo te profesionalizas? Y es una búsqueda, yo me acuerdo después de, bueno, del quilombo que tuve ese, de buscar un nuevo equipo, es también como ser un, viste, no sé si jugaste en el FIFA al ser la leyenda. Armar tu propio equipo, ¿viste? Es eso. Fíjate, juego el FIFA pero no juego tanto ese modo de juego, juego más, es que juego más seasons, o sea, las temporadas esas ya con equipos hechos, porque me hago estar coleccionando jugadores, pero sí, sí, sí ubico a lo que te refieres. Sí, vas armando a tu once titular. Eso, eso, ver con quién conectas, o sea, porque más allá de lo que te puede decir la gente, es mucho vos y esa persona. Entonces es sentarse, tener ese momento, conectar, más allá de si sale o no una canción, es como la pasaste vos en ese momento y ahí acordarte, decir, bueno, che, yo con vos me sentí bien, vamos a volver a intentarlo, vamos a otro lugar, busquemos otra forma, busquemos otro género, otro beat, no sé, y así. Y una vez que lo encontrás o que sentís que va dando un resultado, que ves que mostrás esa canción y a la gente le gusta, está lindo. Sí. ¿Te acuerdas en qué canción dejaste la escuela? Eh, ¿con qué canción dejaste? O sea, ¿en qué momento dejas la escuela? La escuela. Para ya dedicarte full de, a la música. Eh, 2017. 2017. ¿Cuál fue? Finales de 2017. Finales. Ahí, ¿qué canciones estaban, habías sacado? Yo había sacado Relax, Confío y Tranquilo, que eran dos trap, y después saqué Me Tiene Mal. Ok. Que era un boom, muy relajado, muy raro, muy meloso, encima muy romántico, no sé. Sí. Y a la gente le gustó, zarpado, y ahí ya era como que me llamaban para hacer no solo batallas, sino ser jurado, cantar mi canción. Ya no iba a partirme la madre, sino que iba más relajado y dije, no, ya está. Muchos amigos se toman un año sabático, yo me lo voy a tomar. Voy a dejar un año de la facu y voy a disfrutar de esto, porque se me está dando lo que siempre soñé. Y entonces lo dejé y ya está, ahí avance. También ser juez es difícil, ¿no? Es difícil. Es complicado. Sí, la verdad que sí. Hay lugares donde hay mucho localismo, la gente es como que te demuestran que quieren preferir a uno, pero ahí vos tenés que estar firme, bro. Sí. Y luego en el 2018 ya sacas el disco, digo, empiezas a sacar estos sencillos y eventualmente llegas a un disco, que es tu primero, ¿no? Sí. ¿Es en qué momento, o sea, en qué momento decides tomar ese disco, o sea, sacar el disco? Tu carrera en ese momento ya estaba, ya había explotado, o sea, platícame de ese momento en donde sacas Home Run. Home Run y bueno, yo con Obi teníamos muchas canciones, hicimos todo un recopilado de las mejores y en ese momento ya, por las reproducciones que teníamos en las canciones pasadas, estaba el rumor de que se quería meter una disquera, Warner. Y entonces decían, che, me parece que Warner está interesada en nosotros, bueno, bueno, bueno. Y bueno, vamos a ver cuánto ofrecen, qué nos ayudan y sí. La verdad, de ser dos personas a ser una empresa que te ayudan, te dicen un montón de cosas, aprendes un montón y ahí les mostramos las mejores canciones que teníamos y sacamos Home Run. ¿Ahí era, ahí, te fuiste ahí a vivir a Colombia, a Medellín? No, iba acá tanto, iba acá, como era más joven, me iba, no sé, ponele que un mes entero, me acuerdo de Medellín y me da un montón de nostalgia, amaba ese lugar, amo ese lugar y es hermoso, es muy parecido a Córdoba donde vivo yo, tiene sierras, mucha naturaleza y bueno, la verdad que se creaban un montón de cosas. También es eso, si alguien llega a encontrar un productor con el que se puede, te quedas a dormir, se duermen en la misma casa, juegan a los mismos videojuegos, conectar, conectar mucho, se arma un equipo, un Neymar y Messi, ¿me entiendes? Y creo que también por eso salen muchas buenas cosas. Sí, porque las canciones que sacas en esa época que eventualmente llegan al disco, acaban pegando ya fuera de Argentina, o sea, se vuelven ya hits mundiales. ¿Cuál canción crees tú que fue la primera que pegó diferente en cuestión de ya no nada más Argentina, sino que también ya es pues en España, en México quizás, en Estados Unidos, en otros lados? Y la verdad, yo, o sea, si tengo que hablar de menor a mayor, primero, la primera que rompí fue Luna Llena. Ok. Luna Llena era en 2017, fines o 2018, principio de 2018 sacó un trap que se llama Luna Llena y J Balvin lo sube en una historia en su jet privada, ¿sí? Y entonces ahí me fui, me fui, y me habló, me acuerdo, AJ Callejero, que era un chabón que laburaba en las plataformas en Spotify, me dicen, che, bro, felicitaciones por tu canción, la puse en una playlist muy dura de Spotify. Y ahí yo dije, no, bro, me estoy yendo, me estoy yendo ya a otro lado. Y esa fue, esa fue tremenda, ver a J Balvin cantando Luna Llena, sí. ¿Ahí lo conocías a él o no? Eh, yo lo conocía a vos, vale. ¿Pero lo habías visto en persona antes? No, no. Ah, no, sí, lo conocías obviamente, pero nunca lo habías visto en persona. No, 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 yo todavía no había salido a Colombia, en ningún lado, estaba en Argentina solo. Ya. Luna Llena lo hice yo en Córdoba, y bueno, y después que en 2018 empiezo a ir a Colombia, para mí la mejor canción fue, eh, Adán y Eva. Adán y Eva, sí. Adán y Eva fue como otro sonido, no sé, no sé. Y en esa no fuimos, me volé la cabeza. Estaba, estaba muy loco, estaba muy, muy pensando ya una película en mi cabeza, no me acuerdo, me imaginaba un montón de cosas. Y no paraba de anotar, no paraba de anotar. ¿Cómo que una película, te refieres a lo que eventualmente iba a desencadenar esa canción? ¿A qué? O sea, cuando decías que estabas anotando una película en tu cabeza, ¿a qué te refieres? A que me visualizaba mucho lo que estaba escribiendo. No que me imaginaba el éxito, sino que, hay veces que uno escribe, pero hasta ya lo puede hacer automáticamente, ¿me entendés? Porque sabe qué rima con qué. Acá lo estaba imaginando, lo estaba sintiendo, me imaginaba a Adán y Eva, era muy loco. Y cuando pasa eso también, cuando un tema se traba también, siempre me salían fáciles las canciones, tipo, en dos horas. Esta me tomó dos días. Ok. Entonces, cuando pasa eso, uno no tiene que tirar la toalla ni decir, no, estoy muy enroscado, no, no me sale rápido. También es esa una presión que para mí tienen los artistas de esta nueva generación, que piensan que todo tiene que ser rápido, claro. Que si yo agarro e improviso rápido y me sale rápido, es buena calidad. O sea, puede ser, puede ser, porque hoy el mundo es... Pero cuando pasa algo, que si hay una piedrita o algo, es por algo también. Sí. Sí, creo que hay espacio tanto para el arte este que sale muy rápido, pero también hay valor en arte que tarda mucho más tiempo, que tienes que dejar que añeje. Y pega diferente, sabe diferente una canción que se escribe con un poco más de tiempo. Y sí creo que vivimos hoy en una época de inmediatez. Especialmente en la música, porque, por ejemplo, a mí se me hace muy interesante que la métrica más importante para un músico en cuestión comercial son los monthly listeners o los escuchas mensuales. Claro. Que es una métrica que ya te mete un sentido de urgencia, de que, oye, vale madre que en agosto te fue bien. Si no te ven en septiembre, eres tan bueno como tu último mes, ¿no? Lo cual es una puta locura, porque todo el trabajo que has venido haciendo el último año, a lo mejor te quieres tomar un mes de descanso, no puedes. Claro. Porque está esa métrica chingue, 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 ¿no? Sí, que es algo que uno como creativo tiene que aprender también a combatir, a ser consciente de eso y decir, no importa esa métrica, o sea, tengo que tomarme mi propio tiempo para poder aguantar más tiempo en esta carrera. Y también para hacer cosas que me enorgullezcan y no hacer toda la carrera, ¿no? Eso, eso. Y valorar mucho el vivo. O sea, para mí, ¿dónde se conecta en verdad con la gente en el vivo? En el vivo. Si vos, no sé, podés sacar el hit que quieras, pero si la gente no te va a ver en vivo es porque, no sé, fuiste un artista de solamente una canción o de solo un video o de una moda, ¿viste? Pero ahora si hay un grupo de gente que se siente parte de vos o que cuando te ven a vos siente algo que no sintió con otros, te van a ir a ver en un escenario. Y ahí uno tiene que explotar eso, tiene que explotar su personalidad y en el escenario mostrarla porque eso es innegable, ¿me entiendes? Es innegable. Ahí no hay productor, no hay música, no hay video, o sea, pueden haber visuales, pueden haber un espectáculo hermoso, pero creo que eso es lo más real para un artista. Y justo después de Home Run te avientas a una gira, ¿no? O sea, esa gira, ¿qué tan extensa fue? ¿A dónde fuiste? ¿Fue gira mundial? ¿Latinoamérica? ¿Europa? Europa. ¡Órale, qué cabrón! Hermoso, hermoso, ahí conocí el mundo. ¿Y cómo fue llevar tu trabajo a escenarios grandes, a distintos países? ¿Qué tanto reto es empezar con un USB en una laptop para eventualmente montarlo en un escenario con miles de personas? Fue un estrés, o sea, decir, no, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Pero a la vez, en un momento, no sé cómo, te relajás y decís, esto es, esto es. Pero bueno, está bueno sentir ese estrés también, no conformarte rápido y buscarlo, buscarlo en un momento que te sentís tranquilo, ya saber bajar la presión y decir, vamos a disfrutarlo, este momento no se le dan a cualquiera, la gente vino acá por algo y bueno, gozarlo, ser agradecido. Si te pudieras quedar con un momento de esa gira, ¿cuál es uno de los que recuerdas con más cariño? O varios, si quieres. Si te tengo que ser sincero, Chile, no me lo voy a olvidar más. Estábamos en una, no le decían estadio, le decían arena, algo con Cannes, Capolicán, algo así. Sí. ¿En qué ciudad? Chile. A ver, buscamos Capolicán. Ay, ¿cómo era? ¿Qué se llama? Caupolicán. Ah, mira, sí, se llama Caupolicán, literalmente. Pero era un lugar, che, una arena. Ah, vamos a buscar la arena. Arena, Caupolicán. No, hermano, yo no te explico lo... ¿Caleta la arena? Bueno, ¿en Chile? Pero ahí, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué te quedas con ese...? No, no, no me podía escuchar. No, 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 no escuchaba lo que cantaba, escuchaba... ¿De tanta gente? Sí. Tremendo. Y ahí ya estaba, me sentía en casa, dije, no... Chile también es un país que tiene mucha personalidad. Chile para mí es el país más rapero del mundo. Me tocó ir a la final de freestyle, no me acuerdo qué año, de Red Bull en Viña del Mar, y me sorprendió un chingo cómo viven en Chile. No, hermano, no es joda. Está muy cabrón. Sí, hermano. Encima, Chile para mí es un país que... Yo, mucho de mi flow, de mi música, fue gracias a Chile. ¿Movimiento Original, conoces? No, pero vi que lo habías citado, ¿no? No sé, no lo conozco. ¿Movimiento Original, bro? A ver. Ponete cualquier tema de ahí. ¿Qué? ¿Es un grupo de rap? Un grupo de rap. Para mí está Styloc, que para mí es uno de mis raperos favoritos. Movimiento Original es un grupo de hip-hop chileno conformado en 2006 por Arestame, Styloc y Semilla. Tremendo. Hasta 2007. Ese grupo te inspiró bastante. Puede donde hay, puede donde hay. Es que nos van a quitar el copyright, pero sí lo voy a escuchar, te lo prometo. Sí me lo voy a aventar, sí. Hoy en la tarde me voy a aventar puras de Movimiento Original. Hermano, tremendo. ¿Cuál, cualquier tema me recomiendas? Valle Central. Valle Central. Sí. Que lo va a anotar para tener un historial y anotarlo. Hay mucha, hay mucha. Bubaceta también. Y los temas que tenían con Bubaceta. Tremendo. ¿Te inspiró bastante este grupo en tus inicios? Sí, porque es una mezcla de reggae rap. Ya. Entonces no es el rap crudo de... Sino que... Cantar, era muy chill. Era muy alegre también. Tenían temas como ritmo y fe. Ok. Ritmo y fe, boludo. Tremendo. ¿Te gustaba esa música que te ponía como de un buen humor? O sea, ese tipo de música es la que siempre has escuchado. Y sí. A mí me gusta. O sea, también me gusta de todo un poco. Me gusta de todo un poco. Pero valoraba mucho eso de tirar una buena vibra, viste. Porque el rap es mucho también de ser... De atacar, de protestar, de algo, viste, que quieren sacar. Y está bueno. Pero este era como otra vibra. Oye, ¿y esta personalidad que tienes tú? ¿Tu familia es como tú? O sea, ¿de dónde sacas esta... Pues en general tu personalidad, ¿a quién se lo debes? ¿Te parece a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos? ¿A tu mamá? Mamá. Mamuchi. No sabe lo que es mamá. Cualquiera que vea mamá dice, tiene algo, tiene algo. Pero son esas personas que te miran y ya te das cuenta que sienten. Y bueno, y ella siempre me acercó mucho a Dios, a tener el respeto a Dios, a tener empatía. Y eso se me marcó mucho. ¿Tus papás a qué se dedicaban o qué se dedican? Mamá, mamá y casa. Siempre estaba ahí. Papá era gendarme. Entonces siempre se tenía que ir a donde le digan. ¿Qué es gendarme? Gendarme es como un militar. Ah, ok. Así. Y bueno, entonces era como que te mandan a cualquier lado. O sea, vivís en Córdoba, allá, 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 allá. Mi hermana se le hizo muy difícil asentarse en un lugar. ¿Me entendés? Porque te hacían grupos de amigos acá y a los tres años te iban a mover allá y allá. O sea, y justo yo cuando empiezo a crecer yo ya nos pusimos en Córdoba. A mí no me movieron más de ahí, a mi hermana tampoco. Y ahí en Córdoba hice mi vida. O sea, ¿estuviste en muchas ciudades antes de asentarte en Córdoba? Sí, un montón. Tuve hasta, en los tres años o a los dos años aprendí a caminar en Perú. Estaba en Perú también, mucho ahí. Tuve en Corrientes, un montón de lugares. Y fue difícil hacer amigos en las distintas, o sea, no, como te ibas de ciudad en ciudad, no hacías amigos en la escuela. Era todo el tiempo estar cambiando constantemente de... La verdad se me hacía fácil, se me hacía fácil, pero era, era un volver a comenzar, ¿viste? Sí. Y bueno, la que más lo sufrió fue mi hermana que era más grande. Era como que, oh, bueno, ya soy más grande. Yo era muy chiquito, entonces era como, eh, ¿qué onda? Ahora esos son los que tocan ahora, sí. Sí. Pero bueno. También eso te, o sea, ese tipo de experiencias te dan una lectura de cómo conocer gente. O sea, el tener una experiencia de estar conociendo gente constantemente te hace tener un entendimiento de cómo relacionarte con las personas, ¿no? Es verdad. ¿Qué habilidades, por ejemplo, fuera de lo musical, crees que son muy importantes para tener una carrera exitosa en la industria de la música? O sea, el, el, qué cosas que quizá no sean tan obvias en un principio, hoy en día dices, mira, esto es algo que me hubiera gustado que me recordaran, que me dijeran en un principio. Para mí es lo que siempre dije clave, el respeto, respeto, respetar a la gente, no creerte la verga, ¿viste? Y esa persona que no puedes ni decir hola porque, ah, está bien, que no tienen ganas de hablar directamente. Respeto, empatía, libertad, gratitud, esas cosas simples, ¿viste? Con eso vos ya está, te podés conectar con cualquiera y si algo fluye, fluye. Tratar bien a las personas, es algo muy simple, ¿no? Sí, es totalmente cierto. Y luego, aparte, también, es una manera de que el día de mañana, si tú eres bueno con las personas que te rodean, eventualmente algo te va a acabar pasando y esas personas van a ser buenas contigo, ¿no? De verdad. O sea, se vuelve también como una manera de, de, de construir una carrera a base de apoyo. De verdad. Y no a base de meter pies, ¿no? Claro. ¿Cómo vives esa etapa después de la gira, ese break que tuviste de dos, tres años, en donde no sacaste música? ¿Cómo, cómo fue para ti esa parte? Fue horrible, fue horrible. La verdad, acá, me saco el sombrero por mi papá. Mi papá era, como te digo, gendarme y se volvió abogado. Ok. Y se volvió a, a un idioma que no conoce, que es el inglés. Imagínate un viejo de 54 años, hablando inglés, con abogados de la USA, diciendo, no, no, tenemos que... Pará, 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 despacio. ¿Cómo, cómo? No entendía nada, mi hijo. No, no entendía nada. Eso menos. Y era sentarse horas y horas a entender qué hacer, a explicarnos, che, vamos a hacer un juicio, si no, no podés hacer esto, no podés hacer esto. Y, bueno, fue entenderlo, transitarlo, sentirse convencido de que estábamos haciendo bien y ir para adelante, pa, ir para adelante, sentir, buscar, armar un nuevo equipo. Mi equipo ahí fue, toda mi familia, mamá, mi hermana, todos. Pero ahí papá, que chingón, se puso la 10, bro, se puso la 10. Horas y horas, al lado mío, hablando con abogados, diciendo, eh, pero ¿por qué tiene que ser así? Bueno, bueno, pero esto es así, esto es así, esto es pa, 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 pa. No, 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 yo me acuerdo esas charlas, muchas, muchas noches, interminables, bro, interminables. ¿Y tu papá se metió de fula a tu proyecto? No, 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 porque no conoce la música, no sabe, solamente conoce un poco del derecho. Es muy justo mi papá, muy justo, una persona muy justa. Y entonces le costó entenderlo, aprender el inglés, entender cómo son los ingresos en la música. No sé, fue un mundo nuevo, pero que a mí me ayudó, también. Para ser un poco más, ser, ¿cómo te puedo decir? Mi, mi, eh, yo estuve mal en no interiorizarme antes de todo esto, ¿me entiendes? Como te digo, uno no está mirando el trofeo, está mirando la pelota. Yo estoy mirando la pelota y solo sigo la pelota. Yo no voy a estar mirando los números, nada. Y bueno, pero hay un momento en donde las cosas salen bien y uno tiene que ser serio, saber todo. Y bueno, me tocó, me tocó así, de la peor manera. Pero me hizo fuerte, me hizo vivir algo con mi familia que dije, esto es lo real. Ahí valoré lo real. Imagínate que justo, imagínate cómo es Dios, bro, yo creo mucho en Dios. Justo cuando pasa eso con mil ligas, viene pandemia, yo iba a ser papá. Órale. Tremendo. Todo, o sea, todo. Tremendo, volvió a la vida y me dijo, che, loco, ¿todo bien? Pero esto es lo real. Esto, cuando el día que voy a estar en un hospital, van a estar esto. Tremendo. Yo lo viví así, como que, esto es lo real, esto es lo más cercano que tenía. Y ahí fue re loco lo que viví con mi familia. O sea, te refieres a que fue una experiencia que para ti te hizo valorar lo realmente importante de la vida, ¿no? Que lo demás, si bien es algo importante, si no tienes lo primero cubierto, lo demás es confeti, ¿no? O sea, si tienes a tu gente cercana, a tu familia apoyándote, vas a tener un hijo. Ahí es en donde realmente se siente lo más esencial de la vida. Fíjate, es algo bien interesante porque comparto mucho este acercamiento que tú compartiste ahorita de no enfocarte 100% en los números, sino realmente construir una vida que te guste vivir día con día. Porque a fin de cuentas es lo que vas a acabar haciendo en toda tu vida. Por más dinero que tengas, por más famas que tengas, si no estás disfrutando tu día a día, carnal, estás despertando tu tiempo. Y el tiempo no va a regresar y el dinero no lo puede comprar, ni la fama tampoco lo puede comprar, ¿no? Entonces, habiendo dicho esto, o sea, ese tipo de experiencias te permiten centrarte también para entender, y eso es algo, una reflexión personal de lo poco que uno necesita para llegar a ser feliz. O sea, dices, con esto tengo para vivir una vida digna, lo demás es extra. Obviamente prefiero que todo solucione, obviamente prefiero que todo salga bien, pero esto es la base, ¿no? Y a veces es fácil perderte en lo otro, ¿no? En lo otro. Pero bueno, dicen que el más rico es el que menos necesita. Sí, totalmente. Ah, sí. Creo que es la manera de hackear el sistema, o sea, no estar incrementando conforme subes en esta carrera lo que necesitas para ser feliz, sino que mantenerlo estable con tu base, tu familia, lo que tú necesitas y lo demás que sea un extra. Eso. Porque si sigues subiendo, 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 puedes tener mucho dinero, pero no vas a tener suficiente tiempo. O si gastas lo que te ganas, pues nunca vas a ser rico, carnal, siempre vas a vivir al día. Sí. Por más millones que ganes, si gastas tus millones al mes, vas a acabar viviendo al día, ¿no? Mejor dicho, imposible. De toda esta experiencia amarga, si pudieras sacar algún aprendizaje, ¿cuál el aprendizaje sería? Y aparte del tema de tu familia, que definitivamente es algo muy valioso, ¿algo positivo que pudiste haber sacado de esta experiencia? Para mí es eso, ser siempre, ¿cómo te puedo decir? Siempre vivirlo como si fuera, con intriga, con humildad. Yo siempre cuando pasaba en estas cosas no era que decía, oh, nadie me quiere, no, 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 bro. Por algo que te está pasando, sentá la cabeza, vivilo, vivilo, transitalo, experimentalo. En ese momento yo aprendí muchas cosas de mí, me sirvió un montón, me sirvió un montón. Uno aprende más de sus derrotas que de su victoria. Es así, preguntáselo a cualquier boxeador, uno aprende más de su derrota que de su victoria, porque la victoria no te está enseñando nada en la vida. Ahí eso a mí me enseñó un montón, un montón y creo que es eso, de abrazar el dolor, abrazar la derrota, abrazar los tiempos, tener paciencia, vivir las cosas con intriga, con ese ánimo de aprendizaje. Así todo va a ser rico. Si yo estoy pensando en por qué Dios me trajo este asunto hasta acá, yo voy a pensar de una manera rica, voy a aprenderme, voy a llevarme algo que me va a servir. Si yo estoy pensando, oh, esto, 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 esto lo tengo que pasar rápido. Sí. Sí, esto tiene que ver mucho tanto con la mentalidad, pero también con la educación que te puede brindar tu familia, ¿no? Porque una misma experiencia de dos personas distintas puede tener consecuencias completamente diferentes, ¿no? Sí. O sea, depende de cómo uno interprete las adversidades que la vida te presente, pues uno va a salir adelante o uno va a dejar que las aplaste, ¿no? Es verdad. Sí. Es verdad. En este inter de años que estuviste inactivo, estuviste teniendo tiempo para trabajar en lo que finalmente se convirtió en tu segundo disco. Hablamos hace ratito del problema de la inmediatez. Aquí tuviste bastante tiempo para hacer tu disco. Sí. Eso fue algo positivo. Sí. O sea, porque te permitiste experimentar. ¿Qué no? Con muchísimas cosas, me imagino, ¿no? Sí. Por algo salió esto, lo de Travis, que vos dijiste. Sí, lo de Sheeran. Y sí. Sacaste una con Duki también. Sí. Tremendo. Tremendo. Es como que, está bien, capaz, siempre va a haber críticas. Siempre alguien te va a decir, no es el Pablo de antes, no tienen los números de antes. Pero la gente, vamos a ser sinceros, ¿qué le cuesta más? ¿Hablar bien? ¿Decir un buen cumplido? ¿O tirar un chiste, un, como es, sacar el cuero, le digo yo? Barato. Eso es lo más fácil, es lo más fácil. Si yo me pongo a, vos me mostrás lo que sea, lo primero que le sale al humano, Bueno, banal es criticar, buscar el error. Por favor, poca gente te va a decir sinceramente algo positivo, súper nutritivo. Y bueno, para mí el tiempo me ayudó para buscar esas cosas locas. En mi vida pensé que se me iba a dar con Travis Barker, pero fue por el tiempo, por las ganas, por sentirme tranquilo y decir, yo no me limito a solo hacer trap, a solo hacer rap. Yo puedo ir para donde sea, bro. Yo puedo ir para donde sea y eso me mantiene también a mí vivo. Sí. Y eso más que un rapero significa ser un ser humano, ¿no? O sea, eres una persona que se resiste a ser catalogado en una caja. Y a mí, fíjate, a mí me pasa mucho que con este tipo de pláticas en este podcast, pues he platicado con muchos distintos tipos de personas que se dedican a muchos distintos tipos de cosas. Y te acabas dando cuenta mediante la conversación que todo se parece, o sea, a fin de cuentas todo es conocimiento humano. Lo que se aprende en cocina aplica en biología, que aplica en matemáticas, se aplica en música, porque todo es conocimiento humano. No tenemos el mismo hardware, somos el mismo cerebro y construimos estructuras de conocimiento muy similares en distintas áreas y somos libres precisamente de experimentar con eso. Y creo yo, a mí me gusta mucho el concepto del hombre renacentista, ¿no? Que es este hombre que se dedicaba a muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, tú puedes buscar en Google las libretas de Da Vinci y tiene recetas de cocina en una libreta y luego tiene dibujos de anatomía. Y es algo bien chingón porque es un espacio en donde él anota ideas de distintas áreas de conocimiento y dejan que tengan sexo entre ellas. Y produzcan nuevas ideas. Y eso es lo que, de eso se trata la vida. O sea, creo que, erróneamente, a mi opinión, vivimos en un mundo muy compartimentalizado de que, oye, solamente puede ser trap, solamente puede ser rap. Y no, o sea, ¿por qué no hacer otras cosas, no? El humano también busca definir mucho, ¿no? Sí. No sé, del momento que nacés, este es un hijo, ¿cómo es? Este es siete mesino, ocho mesino, este es de Aries, este es de Acuario. Este es siempre buscando definir, limitar y para mí lo más lindo es la libertad, ¿verdad? Es que nos vuelve más controlables el que nos tengan en cajitas. Claro. O sea, eso es lo que es, por eso se da eso. Porque les gusta que seamos controlables. Y las grandes compañías, pues, nos vuelven mucho más manipulables. Eso lo vemos en todos, dentro de las compañías de tecnología, en el gobierno. Entre más simples seamos, pues, más manipulables somos. Pero, en esencia, no somos así. Por eso también creo que tenemos hoy en día una crisis de salud mental. Porque no cabemos en las cajas en las que nos intentan meter, ¿no? Creo yo, esa es una opinión, pero ya... ¡Pum! La pusiste, bro. La pusiste. Sí, sí, sí. Y eso, digo, conectando con tu carrera. Eso es tu disco. O sea, así lo sentí como un experimento de distintos géneros. ¿El proceso de ese disco cómo fue? O sea, ¿en ese inter estuviste grabando música o te tomaste un break durante un buen rato? ¿Cuándo? Cuando tienes este hiato en donde en el 2019 te metes en todo este problema legal y hasta el 2022 creo que sacas el disco, ¿no? Esos tres años, ¿cómo fue? O sea, primero te tomaste un break y luego regresaste a la música o siempre estuviste en la música. Y siempre me sentí con la música porque después de estar, no sé, diez horas hablando con mi papá sobre cosas legales. Chicos, vengan a casa, vamos a tomar un vino, vamos a rapear. Vamos a hablar de, no sé, cualquier pelotude, por favor. Necesitaba desconectar por ese lado, hacer música, hacer deporte. Eso siempre también me ayuda a desconectarme porque una vez que me conecto con algo, bro, yo puedo estar días pensando en ese algo y me cuesta, me cuesta. Me cuesta dormir y todo, entonces, sí, fue muy difícil, fue muy difícil. ¿Qué deporte haces? Me gusta de todo. ¿Sí? Básquet, fútbol, tenis, paddler, lo que sea. Me gusta andar en skate también. Sí, sí, sí. O sea. ¿Ahorita qué deporte traes más presente? El básquet. ¿El básquet? El básquet. Está chido el básquetbol. El básquet me encanta, bro. Muy rápido. Yo nunca jugué básquetbol, pero siempre me hubiera gustado jugar. Es que yo era bien chaparrito cuando era niño, entonces como que nunca me metí al básquetbol. Fútbol sí jugué y sigo jugando. Tremendo. Este, y me gusta mucho correr, fíjate. Fútbol es muy lindo. Fútbol está chido. Pero hay mucha competencia. Sí. En Argentina es una locura. Me han contado gente que ha ido para allá que las retas que se arman en la calle, o sea, se... Sí, apuestan todo. Y tiene sentido de por qué después acaban teniendo la selección que acaban teniendo. Que ni me voy a meter en la selección porque ya están crecidísimos también los argentinos. Pero sí, ¿qué equipazo tienen la realidad? Gracias, boludo. No, gracias a ellos, culéa. Gracias a ellos, culéa. No lo puedo creer. Boludo, yo fui a Qatar. ¿Fuiste a Qatar? Fui a Qatar y fui hasta creo que cuartos. Ya. Y después ya ahí el sponsor que me había llevado ya me dijo, ya está acá. Yo fui al argentino a México en Qatar. Sí. Argentinos tan cabrones, hijos de puta. Decís que sí, sí. Tremendo. Muy cabrón. Ey, México es bravo, bro. Sí, y los argentinos también. Lo viven fuerte. Sí. ¿Te tocó ir también a la presentación de Messi en el Inter de Miami? Sí. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo se dio eso? Qué puta locura. Tremendo, tremendo. Encima se empezó a largar a llover, había un tormentón en Miami y era como, che, me parece que no va a haber nada. Yo no, boludo, vine solo. Fuiste a cantar, ¿no? Sí, y fui solo para eso. Que siempre intento, qué sé yo, si voy a Miami, hago eso y me pongo a grabar con alguien, no sé, hacerlo bien nutritivo el viaje. Y era solo eso y me lo estaban diciendo, no se va a dar, no se va a dar. Dije, no, bro. Y mirá cómo es, pa, cuando llega la bendición, hay lluvia. Messi llega a Miami, al Inter de Miami, una tormenta de la puta madre. Y bueno, esperamos, esperamos. Estaba Tiago también. Ok. Y él estaba confiado. No, no, tranquilo, se va a dar, se va a dar. Yo lo veía más tranquilo a él. Entonces me calmé también y vinieron y dijeron, sí, se va a hacer todo, pero un poquito más tarde. Leto. Nosotros queríamos saludarlo, pa, nada más. ¿Lo saludaste? Sí. ¿Ya lo habías visto antes o no? Sí, sí, lo vi en, la primera vez, ¿cuándo fue? La primera vez fue en la gira que hice con Home Run en 2018, 2019, en Barcelona. Ok, ahí está, ¿en Barcelona estaba él o no? Él ya está en París. Sí, él estaba en Barcelona y hace su Circo Soleil, Circo Soleil, ese versión Messi. Ok. Lo fuimos a ver tremendo. ¿Qué es eso? No sé qué es eso. Circo, Circo Soleil, versión Messi. Sí, así. ¿Pero cómo que versión Messi? Todo en la temática del circo es Messi. Es Messi. Es Messi. O sea, los acrobatas hacen... Vestimienta de Messi, todo con el Barcelona, fue increíble. Pero es de puro fútbol. Puro fútbol. O sea, son puros cracks que están ahí haciendo acrobacias. Haciendo acrobacias, también la típica acrobacia de un circo, pero mucha temática Messi. Increíble. Me pareció una locura. Bueno, estábamos yendo de ahí y ahí vi a... Creo que lo vi a René, lo vi a Nicky Jam, de lejos, así estaban ahí. Y cuando me estoy yendo por el estacionamiento, ¿quién viene? Vine, me acuerdo, un amigo mío que se llama Quitos, Marcos Aldao, me dice... Che, está Messi en el estacionamiento y te quiere saludar. No mames. Y le digo, bueno... Él te quería saludar. Sí. Yo no me estaba yendo. No, crecidísimo. Qué locura. Qué locura. Y yo estaba como con cinco amigos y me dicen, solamente puedes llevar dos. Los miro y digo, piedra, papel o tijera, bro. Calla, ya. Empiecen. Eran los piedra, papel o tijera, bro. Más sanguinarios. Más intenso. Y ganaron dos pudimos, nos sacamos una foto. No mames. Tremendo, culiado. Estaba, sale de un auto negra, así con no sé cuánto guardaespaldas. ¿Y qué te dijo? Oye, Pablo, ¿qué hace por acá? ¿Qué estás de gira por acá? Yo, sí, sí. Y no me salió más nada. No, mames. No, no lo puedo creer. No lo puedo creer. Qué increíble la carrera que ha hecho Messi. O sea, es una... Yo sí lo... Digo, no sé si sea una pregunta polémica, pero yo sí lo pondría encima de Maradona. Digo, a mí no me tocó, obviamente, jugar a Maradona. También lo que Maradona ha hecho, el hecho de que tenga una religión, el hecho de que haya hecho ese gol contra Inglaterra en el mundo. Le agrega un elemento político que es muy difícil que vuelva a suceder. Pero es que lo que ha hecho Messi es una locura. Es una locura, bro. O sea, me encanta el humano que es él. Yo cuando fui a lo de Miami, antes de empezar a cantar, dije, yo voy a tirar mis palabras acá. Qué lindo que estemos acá todos. No sé por qué lo dije, pero dije, qué lindo que estemos todos acá. Y sentirnos representados y conectados por una persona tan crack, loco. Pero no crack por lo futbolístico, sino por lo bueno que es él, por lo humilde, por lo sencillo que se lo ve. Y creo que también es esa la locura que nos da de él. Sí. Y a mí me encanta. Sí, fíjate, ese elemento introvertido de Messi hace que todavía como que me caiga mejor, la verdad. Yo como introvertido sí digo, qué chido que ese bato la esté reventando al nivel en el que la esté reventando. Y esta del Inter lo saludaste entonces por segunda vez. Y cantaste ahí, ¿cómo te fue? ¿Esto qué fue? ¿El año pasado? Lo del Inter fue la tercera vez. Ah, la tercera. Sí. ¿Dónde más lo viste? En Qatar. Ah, en Qatar lo viste, sí. Tremendo. Que también ganó el Mundial. Tremendo. Sospechoso esa victoria. No. No. No, claro que no. Se lo merecían haberse lo merecido. Que no, Juliá. Sí, sí, sí. No, bravo, la magia, todo. Cómo se vivió eso. Tremendo. Sí. Y se le dio la Copa del Mundial. ¿Eres muy futbolero tú? Sí. No tanto, pero sí. ¿A quién le vas? A boca. A boca. Siempre. ¿Messi jugó en Argentina o no? En Newell's. En Newell's. Pues se fue muy joven a Barcelona, ¿no? Se lo llevaron para allá. Muy, muy. Ya. ¿Y el máximo ídolo de boca para ti quién es? Y... Es pregunta polémica, ¿no? Es que cualquier pregunta de fútbol es dura, ¿no? Sí, es Riquelme, bro. Riquelme. Riquelme. Lo agarró el Real Madrid, tú, le tiró caño y todo. Sí. Tremendo. ¿Cuánto jugó en el Real Madrid Riquelme? ¿Un buen rato? No, no, no. Él jugó contra el Real Madrid. Ah, él jugó contra el Real Madrid. Sí, uno me acordaba de Riquelme en el Madrid. Sí, le tiró. Tremendo. Boca contra el Real Madrid, pa. Ahora estuvo de Rossi en Boca, ¿no? De Rossi. Yo era muy fan de... Soy muy fan de la Roma. La verdad es que es un equipo que sigo muchísimo. Y esa anécdota de Riquelme que me cuentas en el Madrid, Totti tiene una muy similar. Hay una anécdota que es el día que el Bernabéu le aplaudió a Francesco Totti. Porque precisamente se lo querían llevar al equipo este de los Galácticos, Totti se queda con la Roma y da un partidazo en Champions contra Madrid y le aplaudo el Bernabéu. Y esos son como que... A mí eso fue lo que lo consagró como mi ídolo en el fútbol. Cap. Pero Riquelme tiene esa personalidad. También Palermo también estaba... Palermo también era un ícono. Era un ícono. También jugadores muy vocales, muy... Increíble. Debes estar también en Boca, ¿no? También, ese lo conocí también. ¿Y el Boca de ahorita? El Boca de ahorita y qué sé yo. Hermoso también, pero bueno. Qué sé yo. No, no se dan las victorias. Sí. No se dan las victorias. No se dan nada. También ya hay más competencia en todo el fútbol en general. O sea, en nivel selección, nivel clubes ya hay más competencia, ¿no? Y sí. Sí. Bueno, regresamos a tu carrera musical. Platícame ahora sí del lanzamiento de este álbum que sacas en el 2002, que se llama Back to the Game. Tienes estos tres años de break. Preparas este compendio de géneros musicales y lo acabas sacando. ¿Cómo se sintió reactivar tu carrera? O sea, tres años estando inactivo, ¿cómo sientes? Digo, vas también, haces la sesión con el visa, que es la 23. ¿Cómo es todo? O sea, ¿cómo viviste ese año? Hermoso. Fue eso. Como sentir cuando vas entrando a la cancha, así. Sentirse en ese pasillito. Una ansiedad tremenda. Una ansiedad mucha expectativa, pero a la vez intentar calmarse. Eso. Fue eso. Sentirse en un partido real. Posta. El primer sencillo que sacas es el de Plan A, se llama, ¿no? Sí. Plan A, con ese vuelves. Sí. ¿Qué sentiste cuando sacas ese sencillo después de tres años? Y me encantó, me encantó. Fue tremendo. Me encantó el video. Eso me volvió loco poder bajar esa idea, porque yo tenía la idea de eso también, llevarlo al deporte. Y lo logré. Ese video no lo he visto, fíjate, lo va a ver tremendo. Vamos a ponerse así a la mierda. Hablo de... Yo no sé cuál soy tu plan y le hablo a una entrenadora de un equipo y quiero que me ponga, quiero que me ponga a jugar. Ya. Eso me encantó, lo más lindo para mí. Este video lo sacas, este es lo primero que sacas, ¿no? Sí. ¿Habías hecho como anuncios, hiciste como, o sea, se especulaba que ibas a regresar? ¿Cómo se vive también el silencio de tu parte? O sea, ¿cómo es eso, güey? Uh, no me acuerdo mucho de eso, pero sé que lo avisé así nomás. Ah, avisé, che, tal día saco un tema. Y ahí la gente empezó a revolear por todos lados. No, vuelve, vuelve, vuelve. Y bueno, y... Qué sé yo, mucha gente estaba como, ¿cómo va a volver con un rock? ¿Cómo va a volver con un rock? Y a mí me encantaba. ¿Y la del Visa cómo se dio? La del Visa también se dio porque hace mucho lo veníamos hablando y yo le dije, hey, reservame este número. Reservame este número, por favor. De una, me hice. ¿Por Jordan o...? Por Jordan, si así. La mentalidad del chabón me vuelve loco a mí. Una puta locura, Jordan. Paréntesis, hace poquito Jordan fue a ver el partido de Barça-Mónaco. Y hubo un análisis de que el Barça perdió porque Jordan estaba ahí. Y sí tiene sentido, o sea, a uno como deportista, Michael Jordan es uno de los mejores deportistas de todos los tiempos. Y es un vato que va a ver un partido y no está perdiendo el tiempo, sino que está viendo el partido. Imagínate tú como deportista ver a Jordan en la banca viendo, no mames. No, no es chiste, bro. Entonces le dijiste, reservame el 23. De una. Y me lo dijo que sí. Y bueno, yo tenía esa mentalidad de ahí expresarme como nunca me había expresado, ¿viste? Sacar cosas mías. No tanto pensar en otras Visa Rap Sessions que eran como muy hits, sino algo más mío. Y creo que eso fue lo mágico, lo que lo distingue. Cuando sacas el 23, ¿en qué sesión iba? ¿Como en las 30, 40 o qué? O sea, ya había pasado el 23, ¿no? Sí, sí, iba por las 40, creo. Y de repente sale la tuya de 23. Qué capo el Visa, pa. ¿A él dónde lo conociste? Siempre lo conocí. Me acuerdo de él, a él le gustaban mucho las batallas y hacía edit con las batallas, con las rimas. Le ponía un beat y los volvía como una canción así. Los editaba, los remixeaba. De ahí yo ya lo conocía. Y no me acuerdo, una vez hicimos un campamento, creo, en 2019. Y ahí lo conozco a Visa, en ese campamento. Hicimos un montón de música. Estaba él, estaba Litkila, estaba Código, estaba B1. Esos campamentos, o sea, ¿cómo se ponían de acuerdo a irse a algún lugar a hacer música a todos? O sea. ¿Quién organizaba eso? Esa vez lo organizé yo. Ah, ¿tú lo organizaste? Sí, gracias a un amigo también, Marcos, este, Marquitos. Y tremendo, fue hermoso. Fue hermoso, fue como el conocerse. Ya. Con muchos colegas. Ahí no conocías a algunos, pero lo armaron precisamente para conocerse. Sí. Ok. Y fluyó todo muy bien, hermoso, hermoso. Y sacas esta sesión con Visa, empiezas a sacar tus demás sencillos y, o sea, ¿cómo es el regresar ese año que, o sea, en ese break dijiste, tenías una estrategia que querías hacer? Porque luego también el 2023 no estuviste tan activo, o sí estuviste activo, o sea, ¿cómo fue esa estrategia de regresar a la música? No, fue a romper. Ahí yo tenía tipo una disputa con la disquera, porque era como, o sea, ¿por qué estás sacando tantos temas uno tras otro? Y yo, bro, tuve tres años sin hacerlo, déjame hacerlo. Y me decían, bueno, pero deja respirar las canciones, no, 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 yo no quiero dejar respirar nada. Yo quiero sacar todo lo que tengo porque atrás tengo un montón de temas más. Ya sentías que estabas desfasado, ¿no? Claro, o sea, de decir, ¿le debo esto a la gente? Mucha gente se pasó escuchando tres años lo mismo, no, entonces quería sacar, 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 sacar y, bueno. Ya para terminar, digo, pregunta puntual también relacionada con este último disco, ¿cómo se dio la colaboración con Ed Sheeran? Ya habías platicado con él antes, ya habías colaborado con él antes, ¿cómo es esa relación, cómo se dio? Claro, yo ya había tenido un tema con él que fue más gracias a la disquera que le propusieron hacer algo conmigo y dijo, de una, me gusta este chamaco. Y después de ese tema quedamos, como nos pasamos los contactos, todo, quedamos re bien. Él no usa WhatsApp, pero nos hablamos por Instagram. Ok. Y quedó la mejor y entonces le dije, che, bro, ahora te voy a pedir un favor, yo, hazme un tema conmigo. De una, me dijo. Y piolas. Ese tema, noche de novela, a mí me encanta, es como re para Disney y así, me encanta. Aparte, el coro que avienta él complementa muy bien, ¿no? A toda la, ¿cómo es él? O sea, ¿es tranquilo? Es re tranquilo, súper sencillo, lo veis, es sencillo, es muy, no sé, es eso, ¿viste? Sencillo, muy humano. Entonces, a mí se me hizo muy fácil conectar con él. Y para este 2024, ¿cómo va tu año? Ya se está acabando el año, ya pasó demasiado rápido, pero ¿cómo ha estado el año? O sea, ¿firmaste con una disquera independiente ahora? ¿Cómo estuvo esa transición? Transición. Zarpado, porque son argentinos, qué sé yo, es una nueva experiencia también y me siento cómodo, yo cada vez me siento más cómodo y quiero eso, seguir encasillándome, limitándome, sino ir para donde yo me sienta cómodo, o sea, donde yo sienta que hago algo bueno, distinto, algo nuevo. ¿Y planes musicales en el futuro próximo? ¿Tienes pensado sacar más sencillos, discos, qué depara el futuro cercano para ti? 2025 tengo que venir con un álbumzote. ¿Sí? Antes voy a tirar sencillos, sencillos, tengo que buscar juntes también, quiero hacer más juntes, pero 2025 voy a sacar un armagedón de tema. ¿Es la fecha que le pusiste a tu próximo disco, el 2025? Sí, sí, sí. ¿Y algo que puedas adelantar en cuestión de qué estás trabajando? Porque generalmente en la música pasa que lo que sacas este año, pues es lo que estabas trabajando el año pasado, o hace dos años, ¿no? Y hablamos hace ratito de ese desfasamiento que uno puede llegar a tener con lo que está publicando y quién es hoy. ¿Hoy en día qué te interesa? ¿Qué estás explorando? ¿Qué géneros? ¿Qué artistas? En general, ¿qué estás haciendo? Bueno, hoy quiero, quiero, no sé, me gustaría también traer mucha gente que hable en inglés a las canciones, quiero algo que sea súper, súper fiesta, súper fiesta, algo que suene muy agradable a la hora de, no sé, tampoco tiene que ser boliche, algo que sea alegre, algo que sea, no sé, que te incite a, aunque sea, mover la cabeza a bailar, eso me gustaría. ¿Te gustaría que fuera más algo bailable de fiesta? Sí, sí. ¿Por qué? O sea, ¿qué detonó esa dirección? ¿Alguna banda en específico? Simplemente es una cuestión de humor. Siento que después de pandemia, la música fiestera, la que hace bailar, es como que salió muy a flote, se le tomó otro nuevo gusto, ¿viste? El estar encerrado y escuchar música que te haga bailar, para mí tiene algo. Sí, me pasó un poco en pandemia, que yo soy más de escuchar como música, pues un poco más triste, pero en pandemia sí dije, creo que quiero gravitar un poquito más a música más feliz, ¿no? Porque ya era demasiado encierro y luego aparte le agregas ese elemento, y sí creo que después de la pandemia la gente sale como que con estas ganas de escuchar algo que me haga olvidarme de lo que estamos viviendo, ¿no? Y en cuestión social aplica lo mismo, digo, Argentina tampoco está pasando un gran momento, México no está pasando un gran momento, el mundo no está pasando un gran momento, se siente que estamos al borde de una próxima guerra mundial que esperemos que no suceda, entonces creo que una escapada sí puede ser algo que ayude, ¿no? Creo que ahora la música, la que más éxito tiene también, es esa, la que te hace desconectar un poco, ¿no? Sí. Pues carnal, de verdad te agradezco muchísimo tu tiempo, te deseo mucha suerte en lo que sea que venga para ti. Gracias, Roby. De verdad un gustazo haberte conocido. Un gustazo, hermano. La siguiente vez te voy a acompañar con el mate. Bien ahí. Y nos echamos una cotorrea, el próximo año, el 2025, te invito cuando saques tu próximo sencilla, digo, tu próximo alum, y nos echamos la parte 2. Listo, Roby, muchas gracias. Quiero que sea así filosófica. A huevo. A huevo. Pues carnal, de verdad muchas gracias otra vez, y a toda la gente que escuchó o vio este capítulo de Creativo, les agradecemos, y nos vemos en el que sigue. Fuerte abrazo. Sobres. Buenísimo. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó, suscríbete al canal para que lleguemos a los 3 millones de suscriptores. También, dale me gusta a este video para que le llegue a más gente. Y recuerda que puedes escuchar todos los episodios de Creativo y Contenido Exclusivo totalmente gratis en Amazon Music. El link está en la descripción. Nos vemos en el próximo.